Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de contado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia ¿Será que lo divino no metió muy bien las cartas? Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí ¿Sabe que llego? Te gira para vos Quisiera encontrarte algún día en mi camino ¿No ves que sigo atado a un recuerdo que no olvido? Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que no importan, dan lo mismo Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que te conocí Y acá llego Te gira para vos Y lo baila Don Valentín ¡Sigo sin saber nada de vos en este incendio! ¡Sigo sin saber nada de vos en este incendio! ¡Sigo sin saber nada de vos en este incendio! Gracias por ver el video.